Avance del episodio número 44, ahora con la eliminación de Natalie, como lo comenta Aristeo, únicamente quedan el selecto grupo de campeones en el equipo rojo, los azules, mientras tanto, pues bueno, saben que tienen ligera ventaja, porque cada vez quedan menos participantes, ahora queda únicamente una mujer, después de que Natalie rechazara la vida extra de pata, no sabemos que hubiera pasado, si hubiera aceptado esa vida extra, pero pues bueno, ella quería ya estar en casa con su familia, descansando después de ocho meses de competencia, también sabemos que no aceptó esta vida extra, como lo comentan los azules, porque pues bueno, no le cae del todo bien pato, y pues bueno, fue la decisión que tomó Natalie, así que veremos un duelo por la fortaleza bastante interesante, ya que los rojos ya están hartos de estar en cabaña, les urge estar en fortaleza con todas esas comodidades, pero el equipo azul no se las pondrá tan fácil, y saben que si están una semana más en cabaña, pues bueno, será un clavo más al ataúd para el equipo rojo, así que veremos si el equipo rojo logra sobresalir, salir de este problema, está encrucijada en que lo tiene en el equipo azul, o el equipo azul, pues bueno, sigue ganando, este es el avance del episodio número 44 del Exatlock. ¡Gracias!